Seguimos con la crisis de los tablones, pero de momento tenemos alimento y eso hemos estado en barbecho Así que ahora todo tendría que ir más fluido Nos falta un caserío, un señorío, vaya, en nivel 2 Que puede ser este mismo, por ejemplo No se cumplen los requisitos, vaya Falta puesto de tejidos, y como conseguimos un puesto de tejidos Entonces tendríamos que conseguirlo con el lino, supongo, ¿no? Y yo no he puesto algo del lino por aquí Taller textil, vale Vamos a poner a los 3 a trabajar Vale, entonces ahora mismo nos faltan 5 señoríos de nivel 3 y ya lo tendríamos, ¿no? ¿Y qué se hace con esta, gente? Tenemos Eh, no se ha guardado los nombres Pero bueno, en fin, no pasa nada Sabéis que vais a ser sacrificados igual, ¿no? 19 de 67, vale ¿Y esto cuándo pasa a ser carne? ¿Cómo hago que construyan otro puesto de tejidos? Fabricándolos, supongo, ¿no? A ver, ¿cómo van los tablones? Bien, vale, entonces Vamos a volver a Hacer que esto funcione, ¿no? Señorío de nivel 2, vale ¿Esto se podría cambiar? Sí Se podría cambiar, vale ¿Cómo va la malta? Fatal, ¿no? No tengo malta Por ende no tengo cerveza A ver Esto es Para nivel 3 necesito la taberna, vale Para las 2, supongo, ¿no? Sí Y para estas Lo mismo O sea, podría hacer estas 3 Pero necesito la taberna De nada a cada Necesitaría la taberna Por tanto, necesito malta, ¿no? ¿Cuánto queda para esto? Voy a cambiarlo Las casas de nivel 3 Son súper chulas, ¿eh? Y súper grandes Tenemos casi 300 personas, ¿eh? A ver Para los tintes Almacén de vallas Lo tenemos lleno El granero Lo tenemos lleno Y el almacén grande Quizá deberíamos poner Alguien más en el almacén O sea Otro almacén O lo he puesto ya Lo he puesto ya, vale Digo, me suena haber puesto Un almacén Estamos bien, ¿eh? De tablones Y de pasta también Sí Voy a volver a comerciar Con cebada Importar Es lo único que importo, ¿no? Ahora mismo Importar Creo que sí Exportamos esto, vale Exportamos esto, vale Exportamos esto Y exportamos esto también Vale Nice Pues sí Pues sí Deberíamos generar pasta Para que nos traigan La cebada Y para tener ya El ese Y yo creo que ya Terminaríamos partida, ¿no? A ver También es verdad Que estaría guay Ver cómo se Se emmuralla la casa señorial Porque la hicimos Pero le hemos dejado aquí Muy Random, ¿no? Y no sé cómo Se emmuralla ahora En cuanto salga la cerveza aquí Ahí está Y ahora no tengo dinero Perfecto Vale Otra más Tenemos Tenemos 10, ¿no? Esta sería la 11 12 Me falta dinero No, ya no 13 14 Y en cuanto tengamos la pasta Creo que ya, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Vamos Lo tenemos, ¿eh? 44 Hecho No Lo tenemos Ah, no, no, no Espérate Nos faltan 4 del 20 Claro Que si la pasas a nivel 3 Desaparecen Claro, claro, claro A ver A ver Esta es de nivel 2 Nivel 1 Vale Nivel 1 Vale Y Uy, ¿qué me falta? Puesto de alimento Vaya, hombre Ahora me va a faltar Todo esto Verás Y vosotros Puesto de alimentos 2 Genial A que no puedo Ahora por 2 Se está mudando Una nueva familia Vale Madre mía Vale Ya están estos plantando, ¿no? Sí Cebada Trigo Vale Están haciendo lo que tienen que hacer Mira Que bonito Hemos llegado A Ciudad Grande Cuando empieza el invierno Mirad Que gasoplones Tenemos Mirad Mirad Que gasoplones Tenemos aquí La curva de la riqueza ¿Os acordáis que la llamamos así? La curva de la riqueza Y me han dado un logro Alcanza el 100% de aprobación En una ciudad grande ¡Suuu! No me digáis que no es bonito esto Espera Control C Era, ¿no? Mira que cookie Tú Lo hemos conseguido Bebés Vale ¿Y ahora A qué le daríamos? A la fertilización A las panaderías Produce el doble de pan Venga Gracias Que tengo mucha gente Pero si queréis Podemos intentar Seguir fabricando cosis Para hacer Aquí Hacerle una Una fortificación Y tener la casa señorial Finalizada Pero ya Yo creo que Lo que es La partida en sí Lo hemos conseguido ¿Vale? Que era llegar a ciudad grande Porque ya no se puede mejorar más Esto es lo máximo Que puedes tener En una partida Ciudad grande Pero Cuando tú Estás en el modo De conquista Lo que hay que hacer Es De todos estos terrenos Que veis Hay que irlos conquistando Poco a poco Cada vez que conquistas Un terreno Tienes que poner Un asentamiento nuevo ¿Vale? No depende Del tuyo principal Sino que depende Del que le pongas Entonces requiere De un dinero Lo tienes que reclamar Con influencia O con el favor del rey Y luego hay un varón Al que hay que Al que hay que derrotar ¿Vale? Entonces Eso sería Otra partida Que haríamos a posterior Ya me diréis En la caja de comentarios Si queréis ver más Pero en principio Lo que vamos a hacer Ya ¿Vale? Para acabar la partidita Será La casa señorial Intentar ¿Dónde estoy? Por aquí La casa señorial Intentar Amurallarla Ver como queda De Kuki Claro Necesitamos ejercicio Pues nosotros No hemos tocado Nada de las huestes ¿Vale? Si vemos aquí Veis que se pueden crear Soldados de a pie Lanceros Alabarderos Y arqueros Los arqueros Ahora mismo ¿Vale? A finales de abril Está nerfeado Porque Se ve que estaban Bastante OP Y el solo dep Paniqueó un poco Y decidió Nerfearlos Bastante ¿Vale? Pero está trabajando Para volver a balancearlo Lo digo por si Yuki es que yo me he hecho Ejercito de arqueros Y no pegan una mierda Pues es porque Los han nerfeado ¿Vale? Yo personalmente No tengo ni idea De que va bien En las huestes Porque ya habéis visto Que yo lo que me he dedicado Es a mejorar El asentamiento Estoy personalmente Muy orgullosa De mi misma Porque no se me ha muerto nadie Mira Si pones aquí Contratar mercenarios Pone Los hermanos De la batalla Según ciertos rumores Perdieron una apuesta Contra su antiguo señor En un burdel Y tuvieron que abandonar Sus vidas Para unirse a él Como compañeros de batalla Una senda Que decidieron recorrer Sin mirar atrás Entonces necesito que Tengo que pagar Con mi dinero De las arcas ¿Vale? ¿Veis? El pago cuyo importe Sale de las arcas Se realiza por adelantado Por cada mes de servicio Ojo, eh Luego Bandoleros a sueldo Un grupo de matones Liderado por el más grande Y fuerte de todos Nos cuesta 30 al mes Y luego tenemos La bandada De los gansos locos No se sabe muy bien Quien fundó esta banda Aunque muchos de sus miembros Solían ser granjeros En ruinas Cualquiera puede formar Parte de ella A no ser que teman A la muerte Personalmente Contrataría la bandada De gansos locos Pero no tenemos Suficiente dinero En las arcas Porque ya habéis visto Que bastante rápido Hemos quitado el impuesto Porque no No nos hacía falta Pero si queréis Lo ponemos ¿Vale? Lo ponemos Porque ya Lo de la aprobación Nos da igual Y cuando tengamos el dinero Lo contratamos Y vemos si queréis Que podemos hacer Y acabamos viendo Lo de Lo de la casa Esta señorial ¿Vale? Pero lo que es la partida En sí Ya lo tenemos Todo finiquitado Nos ha quedado al final Bastante Bastante nice El asentamiento, eh Vamos a ¡Ay! Han cambiado No vale Tío Yo pensaba Que eran los mismos Han cambiado Nos han quitado A la banda De los gansos locos Vaya Tenemos a los hermanos De la batalla Que esos son los mismos Los buitres rapaces Son luchadores Muy disciplinados Que por algún motivo Que se desconoce No van armados Con espadas Tan solo se defienden Con mazas y hachas Y luego Los yermos flagelantes Una banda De prófugos Reformados Que lucen Los sombreros De los que Reciben su nombre Contratamos a A estos A los buites rapaces Hemos perdido A los gansos No sabía que se perdían Está lista para servirte Siempre que tengas Como pagarle ¿Y qué pasa Si no tengo Para pagarle? Mira Ahora los tenemos aquí Y luego Podríamos contratar A nuevas tropas A ver Has creado Tu primera unidad militar Los hombres Que residen En el señorío Se organizarán Equitativamente Entre las unidades militares Comenzarán a buscar El equipo necesario Si bien el tipo de arma Y escudo Depende del tipo de unidad En nivel residencial Del aldeano Determinará la calidad máxima De su armadura Y su casco Ojo Que si viven en señoría Son más potentes Los reclutas Estarán listos Para replegarse En cuanto consigan El pertrecho necesario Solo entonces Podrás Replegar tu unidad Vale Entendido Ok Vale A ver Ah que ya los compro Directamente Nueva tropa Pero como 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 Crear nuevas unidades Se pone directamente Porque Ah que no tengo dinero Si dinero tengo de eso Ah que me falta Que me falta Quizá de esto Ah me faltará de esto Necesitaré escudos Y hachas Vale No sabía Ah mira Pero todos estos Pues son mogollón Vale Nice Se está mudando Nueva familia Ah mira Se ve aquí Los buites rapaces Póximo pago en 19 días 110 Le tenemos que pagar Madre mía Pero se lo pago De mi arca O del fondo este De la región Es de lo mío Se han registrado Un cambio en nuestras arcas Vale Te lo cobran de lo tuyo Lo cual tiene todo el sentido Del mundo Vale vale Perfecto Que se ve Tú Se ve todo Hostia Que guapo Este juego Es el goti del año Además Visualmente Es precioso Vale Precioso Luego Las construcciones Es una fantasía Verlo Vale Luego Gráficamente Está muy Muy chulo Estas por ejemplo Son las casas De nivel 3 Esta pone cervecería Vale Pero en la cervecería Es esto de ahí La taberna Vaya Está muy muy chulo Y luego tiene un modo En el que te puedes poner Y ver tu ciudad Vale Y esto está guapísimo Y puedes pasearte por tu ciudad Y ver Todo Vale O sea Me parece que está guapísimo Esto es un mercado Lo que pasa que se me quedó Se me quedó pequeño Y tuve que hacer otro Un poquito más atrás Mira ves Este señor Va con un saco Este va con un carro Estas están paseando De chill Este lleva un escudo Para venderlo Aquí tenemos el pozo Está bastante chulo Mira a la señora Cargando la leña Estas aquí En el mercado Intentando que les compres Cosis La verdad es que está Bastante Bastante guapo Mira ves Este vende madera Mira la señora Como ha venido A traerle madera Al otro Está Está bastante Bastante nice Eso ha sido guardado Vamos a ver la iglesia Molaría poder entrar Dentro de las casas Pero ya es next level eso Mira ves Y además Nota las casas son iguales Están al hecho amarillo Que te pillo Veis Ahí tenemos la iglesia Por ejemplo Aquí están esperando Está Está muy chulo Mira Que es eso Un pedrosco Si se nos hubiera muerto Alguien Que no ha sido el caso Porque somos buenísimos Aquí habría lápidas Y luego también puedes hacer cementerio Pero mira que guapo Y luego tenemos aquí detrás Los campos Mira Uno de mis bueyes Aquí tenemos El molino El horno Para Para pasar El trigo a cereal De cereal a harina Y de harina a pan Todo esto que veis aquí Es campo Está Está muy chulo La verdad A ver Vamos a echar un ojo Vale Pero tampoco sé Que vamos a hacer Entonces no sé Cuanto vamos a necesitar Va a ver Tablones Se necesita uno Para la muralla Vale Luego torre exterior Se necesitan cinco de piedra Un torreón Necesita diez Y eso no está En principio Lo vamos a tener todo No lo sé Vamos a Vamos a darle A ver Una murallita La muralla Donde se pone A ver Murallas y puertas Usa esta Esta herramienta Para diseñar Las murallas Del castillo Cuando se coloca Una muralla De modo que conecte Con una carretera Se crea una puerta Automáticamente Cada puerta Añade uno de madera Al coste De la construcción Vale Y cuenta como Como carretera Esto de aquí Supongo Como lo veis Y diréis Esto Esto por qué Yo que sé Aquí tenemos Los tesoros del rey Pero no lo saben Yo lo veo bien A ver Control C Pues yo creo Que queda De puta madre A mi me gusta Commit Y ahora que Tienen que venir A construirlo No entiendo Ah ves Ya decía yo Vale Pues ala A pasar el tiempo Para que vengan Y sacar tremenda foto En que estamos En marzo Mira 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 Como vienen todos Y quien esta construyendo Si no tengo a nadie Para construir Mira mira el bui Como va Mira 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 Ah pues Todavía se muda Más gente Así se ve bien No yo creo que Así se ve guay Ah en serio Si pongo este modo No puedo Tener velocidad Es que quería Que lo viéramos Sin el HUD Que si Que hay políticas Disponibles Ya lo sé 25 de 124 Y 59 de 65 Vale Y está todo No Guau La que está cayendo Cuanto movimiento Están construyendo Un poco raro Pero no sé Yo no he empezado Poniendo eso No he empezado Poniendo esta Además Esta no me la he cargado Sin querer Está guay Espero que luego Se pueda hacer De piedra Y que se pone A hacer más cosas Con la casa señorial Aparte de Lo de los impuestos Aunque sea Tremenda chorrada Sabes Yo que sé Porque no entiendo Muy bien Para que están Las dos familias Que viven aquí Para que tengan Un hogar Sin más Mira como va Avanzando la muralla Hostia Me he quedado Sin pasta Se van a ir Los mercenarios Creo Uy Hostia Ah No se ve Lo que Transpo Hostia Que guapo Mira 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 como van A llevarse Las cosas Tú Que guay Hostia Habéis visto El rayo Que ha caído Ahí Delante ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah Las casas Ah Mira la cuestes Míralos Tú Preparados Para la batalla ¿Eh? Ulo El rayo No sé Si se ha salido En la foto Espero que sí Y eso Se quedan Siempre así Están esperando Ordenes A ver ¿Dónde estoy? Aquí Eh Mira Ya ha avanzado Esto Ya va avanzando Más No que chulo Tío Me encanta También El paso De las estaciones Está muy currado El otro día Leí que este Chico Es Para quien no lo sepa Este juego Es de un solo Dep Lo que pasa Que como Empezó a tener Mucha Mucha Popularidad Lo que hizo Fue Contratar Ayuda Pero es Ha estudiado O ha trabajado En dirección Y demás Entonces por eso Se ve como se ve el juego Lo cual me parece muy chulo Entiendo que primero Hacen la muralla Y luego hacen los torreones Y demás ¿No? Y ahora ya La muralla Esta Que falta de la izquierda Y los Y los torreones ¿No? El torreón Y Y las vigías No se como se llaman Las otras ¿Qué es esto? Teníamos menos una cerveza No se como puede ser eso Pero vale Escudos Y laza Tenemos bastante Cebada Nos hemos quedado sin Cosecharemos 47 Pero no se si de lino O de cebada Mira que plano Más chulo Más chulo Me encantan Los árboles En otoño Con Con la diferencia De tonos Mola mogollón Si si Ya lo se Ya lo se Es un bug visual No falta Un trocito De muralla Aquí Vale Sigo Sin saber Por qué No han puesto Esa murallita De allí Y esta murallita De aquí Supongo que es lo único Que falta ya Ah Y el torreón ¿No? El torreón No estaba aquí Si me faltan Cuatro tablones Ah si mira Veis ahora Que se ha puesto El terreno Pero veis que aquí Al lado de la puerta Hay tremendo hueco ¿Qué están haciendo aquí? Ah Ahí mira Eh pero no está unido ¿Lo veis? Le falta un poquito Qué guapo Tío Me encanta Cómo construye ¿No os lo he dicho Alguna vez? Ah Mira Automáticamente Se ha cerrado Porque patata ¿Qué os parece? Mi casa señorial Ahora sí Qué bonito Todo Venga esa nieve fundida Para la foto De primavera Mira ves Ya Ya aumenta El alimento O sea Ya estamos bien Lo que pasa Que vosotros sois Los haters Supremos Y queríais ver El mundo arder Pero no ha sido posible Por si buenísima Y hemos tenido Un Una super ciudad Villa Cortinilla Ha sido todo un éxito Aunque no apostaréis Por ella No veo a nadie Bueno está lloviendo También tiene sentido No verá nadie Me da un poquito De penita No os voy a mentir Al final yo creo Que hemos estado Unas 6 horas En la partida Lo que es la partida En sí Empezar el asentamiento Y llegar hasta Ciudad Grande Vosotros lo habéis visto Más comprimido En los vídeos De youtube Creo que al final Han sido 10 Si no me equivoco Hemos tenido crisis Hemos tenido momentos De pánico Terror No saber qué hacer Pero yo creo Que bastante bien Para ser una partida Inicial en el que No sabíamos jugar Yo creo que Bastante bastante bien Estoy bastante orgullosa De mí misma De mis ciudadanos Pues hay algunos haters Que pensaban que iban a morir Cuando estaban casi vacíos Los almacenes Pero porque Porque son unos dramas Esos ya A lo mejor Los envío Al comercio Y por lo que sea No vuelven ¿Vale? Arisita Despídete de Villa Cordinilla Mira qué bonito Nos ha quedado ¿Han visto qué bonita? ¿Eh? La gente dudaba De nuestra De nuestro liderazgo Pero hemos demostrado Que somos señoras feudales A tope ¿Eh? Y tú eres una gata feudal ¿A que sí? Ahí tenéis La gata feudal La gata feudal Es real Va a cargarse Una oveja ¿Dónde va? La veo muy decidida Pero ¡Eh! ¡Eh! La ha sacado De la nada ¿Eh? Mira De la fucking nada Tío Mírala A ver Cómo lo deja Vamos a guardar La partida En esta misma Y Y yo creo que ya ¿No? Hasta aquí Villa Cordinilla Despedidos Espera Vamos a ponerlo En el modo este ¿Eh? Despedidos De Villa Cordinilla Ha sido un placer Ser vuestra señora feudal Aunque ahora os parezca un señor Pero soy una señora ¿Vale? Vosotros no lo veis Pero Así que nada Con la imagen De las charco ovejas Lo dejamos Espero que lo hayáis pasado bien En la serie Que os haya gustado Próximamente No sé deciros cuándo La idea es Hacer Si os gusta Y os apetece La partida de conquista Que seguramente Vaya bastante Peor que esta Pero bueno Aquí lo vamos a dejar Si os ha gustado El vídeo Y la serie Por favor No os olvidéis Regalarme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua